Música 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 Me agarré un mojito, poniéndote un buen besito ¡Aquí le va! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Sao, sao, sao! ¡Sao! Y ya estamos en la regla final Y ya menos nos vamos Y para que siga bailando Seguimos por el mismo estilo ¡Aquí le voy a pitar! ¡Una cinco de acá no voy a controlar! ¡No voy a controlar! ¡No voy a tomar! ¡No voy a controlar con un ocho lado Con un ocho lado, pero en el arco Con un ocho lado, con un ocho lado Con un ocho lado, pero bien lavado Con un ocho lado, con un ocho lado, pero bien lavado Con un ocho lado, con un ocho lado, pero bien lavado Con un ocho lado, con un ocho lado, pero bien lavado Con un ocho lado, vamos a pincelar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!